¡Piloto, vamos hacia ese complejo! Sí, comandante. ¡Vamos a preparar proyectiles! Entendido. Oficial de armas, prepárate. Apenas te estamos calentando. ¡Recibido! Piloto, tienes el control. Una vez en posición, rodea el objetivo y mantente así. ¡Señor! Contáctenme con Shepard. ¡Recibido! ¡Un momento! ¡Tenemos a Shepard, señor! Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1. ¿Copia? Fuerte, claro, Shadow 1. Adelante. Tuve que ayudar a tus muchachos. Por suerte tienen amigos incluyentes. Para eso estás ahí. Dame buenas noticias. Encontramos a Hassan. Avanzamos al objetivo. Vamos a hablar con este cabrón a que nos cuente unas cosas. Eso quería escuchar. Repórtate cuando tengamos a Hassan asegurado. Entendido. Fuera. ¡Atención, Shadows! ¡Escuchen! Estos hombres en tierra, las Fuerzas Especiales de México, la 141, son sus hermanos ahora. Trátenlos como tal y hagamos la misión. ¡Sí, sí! Muy bien. Ghost, Shadow 1 rodeando las instalaciones. Espero confirmación. ¡Oh! Ghost of the